¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Antes de empezar el video, un saludo rápido a los que me han estado agregando en Instagram o han estado compartiendo mis videos en sus Facebook o redes sociales. Bueno, si es que escuchan un pequeño ruido, son los vecinos que están celebrando. Es su cultura y hay que respetarlas. Bien, es muy común estos días hablar del riesgo del coronavirus y cómo nosotros en Latinoamérica nos podemos contagiar. Dentro de esos rumores se comenta que no deberíamos abrir regalos que vengan de Wish, de AliExpress, de Amazon o cualquier otra empresa que se encargue de traer por delivery mercadería desde China. Incluso hay unos memes de los Simpsons donde abren un regalo y sale el gas que los contagia. Pero eso no tiene nada que ver, eso está fuera de la realidad. Bueno, la pregunta es, efectivamente nos podemos contagiar si es que alguien que tenga el coronavirus estornuda sobre nuestro pedido, lo envuelve, lo embala, lo aísla con material que inclusive es impermeable y hace que el aire que está dentro no salga al exterior. Bueno, vamos a analizar esa posibilidad de comprar algo por internet y que llegue desde China a nuestro país. ¡Ala, qué calor! Bueno, ya, sigamos. Si bien es cierto, un virólogo especialista en contaminaciones te dirá no se puede contagiar el coronavirus porque los virus que se transmiten por el medio ambiente solamente viven máximo 24 horas en el ambiente, a menos que tengan un huésped, un ser humano o un animal, que tenga el virus dentro de su cuerpo y lo contagie directamente. Pero si el virus está en el ambiente, por ejemplo, yo tengo coronavirus, en este momento estornudo, ese virus se queda en el ambiente, en este cuarto, por un máximo de 24 horas y en 24 horas va a morir. De hecho, si el clima es muy seco, este virus va a morir en mucho menos tiempo, va a morir en 3 horas. Lo normal es que el virus muera en 10 horas. Ah, pero tú me dirás... Pero qué tal si alguien mete un flemón en mi producto y la flema se queda dentro de mi pedido. Bueno, eso es algo rebuscado, pero puede pasar. De hecho, si pasara, lo que sucede en este caso es que tú vas a notar. Además, el virus mismo va a morir, si bien es cierto, no en 24 horas, pero sí morirá en 3, 4 o 5 días, exagerando, exagerando. Y tu pedido jamás va a llegar en 5 días, pues. Los pedidos llegan en semanas y a veces meses. Hay que agradecer la lentitud que tienen las empresas para entregar nuestros pedidos desde el extranjero. Así que tranquilo nomás, siga malgastando su dinero. Es más, yo les doy un consejo. Aprovechen que hay este temor de contagiarse del coronavirus o cualquier otra enfermedad a través de compras por internet, porque he visto que las páginas que venden desde China están aumentando sus ofertas. Así que aprovechen la oferta nomás. Y otro consejo es que en estos momentos hay una especie de sobrevaloración del virus, porque la tasa de mortalidad es 5%. Sí, es alta, efectivamente es alta, pero hay virus como el HN1 o virus que han habido en Europa anteriormente, inclusive en las últimas dos décadas, que han sido mucho más mortales. Así que no pasa nada, tú tranquilo, protégete siempre, porque existe la posibilidad de contagiarnos, sí, pero de contacto directo. No existe esa posibilidad de contagiarnos porque hayamos hecho una compra por internet. Así que tranquilo nomás muchachos, sigan desperdiciando su dinero comprando por internet. Y suscríbanse al canal, no se olviden de darme un like así de grande, de tocarme la campanita para estar al tanto de los siguientes videos. Bien, soy José Maxu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver, escenas de saludos. Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.